Hola gente linda, ¿cómo están? Ayer estaba dando vueltas en YouTube y me encontré con un video muy particular ya hemos visto a este jugador previamente en el canal que juega Darius pero me pareció súper interesante me pareció súper educativo me pareció también un poco sexual así que advierto, pongo una advertencia más 18 dejemos de robar contenido pero voy a seguir robando todo el contenido que yo quiera Kletop GG comete una buena pija amigo Kletop GG a vos no te sale vos no sabés robar pete de mierda gracias por la suba Axelito vamos directamente a ver qué onda cómo se juega y obviamente chupa la Kispa juega conquistador, triunfo, leyenda de celeridad es decir para tener más attack speed última batalla segundo aire inquebrantable también para lidiar con el CC para tener tensidad cuando estás bajo de vida y después una attack speed una de AD y una de armadura siempre juega con Ghost esta persona es un ATP Darius del super 0 chino es un enfermo mental y quiero que le prestes atención a los clips que hace vamos a ver cómo juega porque es simplemente fantástico bueno escondido en el Bush nivel 1 esperando que el Gunplank se acerque y ahora lo empieza a encerrar por atrás y cuidado jugando con el spacing aplicando la pasiva W el Gunplank que también pega popea el Fantasmal directamente para poder ganarle en velocidad de movimiento al Gunplank Gunplank que popea también el Ignite gana un poquito de tiempo espera no se come el barril al pedo lo corre al GP no hace falta gastar el flash el Fantasmal dura demasiado tiempo y sentate ya está y así de fácil lo mata amigo y así de fácil empieza la garchada magistral por favor yo quiero que presten atención a lo que hace el Darius bueno fíjate el chabón ahora poteó ¿por qué poteó? lo ideal es no potear obviamente con el escudo de Doran porque nos cura más cuando menos vida tenemos pero cuando poteamos es porque estamos en situación de morirnos entonces recién estuvo totalmente correcto hacerlo ¿por qué no potea nefastamente? porque está tratando de acumular un empuje lento cosa de poder colapsarle varias oleadas al Gunplank y después poder resetear el Gunplank como no tiene TP va a demorar bastante en llegar finalmente llega pero apurar no solo hace que nos gankeen más fácil entonces el tipo se puso tranqui slow push esto es una masterclass de Darius y obviamente con mi comentario para que se entienda más fácil flash directamente para sacar del slow del stun básico W Q y la E para agarrarlo un poquito más chau sentate te mato de nuevo listo fantástico ¿por qué se había guardado el flash? por eso mismo porque ya la segunda kill es más fácil de conseguir por la ventaja de Samurai y ahora con este slow push que estábamos haciendo vamos a colapsarla completa la wave lo que significa que el GP va a perder un montón de experiencia pero para 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 todavía no termina uno normalmente acaba que haría iría a comprar un ítem mira lo que hace el Darius mira lo que hace el Darius proxy farm nivel 4 en contra del GP nivel 1 y lo sigue buscando el Gunplank no aprende como te gusta a la pija Gunplank la concha de tu madre Tuki se muere de nuevo chao Gunplank Gunplank está perdiendo en este momento una banda de oleadas en top que se ve abajo en el minimapa caen muchísimas waves sigue nivel 1 esto es literalmente una explotación anal total bueno va a vaquear acá porque obviamente ya estamos en momento de retirarnos si no nos va a que el pug nos matan saca botas y látido férreo y fíjate por donde se abre esto es esto es importante lo quiero mostrar de nuevo porque capaz que no se entiende pero uno normalmente cuando es top laner y es medio pelotudo camina directo por línea el chabón agarra y actúa como si fuera su propio jungla y lo gankea al tipo no le entra directamente corriendo por línea le busca el ángulo y le busca cortarle también la salida a su propia torre por eso no lo ves cliquear directo al GP sino que cliquea hacia abajo llega con la E tuqui básico W Q básico básico látigo nos vemos chau se terminó tiene el daño medirísimo el chabón gamplank nivel 2 darius nivel 5 mano a mano no saltó ningún solo jungla no saltó nadie esto es de nuevo un masterclass de manipulación de wave de auto spacing de saber mover pegarse de duelo atrás para adelante el gamplank ya está ya perdió la línea hace rato en la segunda kill perdió la línea y el gamplank si hubiera tenido tele porque quizá hubiera sido distinta pero el early no jugó bien de nuevo colapsa otra wave y vuelve a ser proxy la idea de colapsar oleadas acá y está el grapes por ahí la idea de colapsar oleadas acá es de negar esta experiencia cosa de que el otro siga a nivel bajo bueno papel fantasmal cosa de que si llega a venir a alguien más lo puede matar igual chao nos vemos gamplank cogido de nuevo 5-0 gap anal total no hay junglas no hay nadie que pueda salvar esta situación ya a nivel 6 sigue colapsando oleada tras oleada y eso de negando más y más y más experiencia generando más y más y más gap y encima de todo eso que el gamplank que no puede ni farmear un minion ni que no puede llegar a nivel 3 siquiera es que el jungla no puede ayudar porque el Darius ya está demasiado fuerte y las placas son por el Darius y el efecto huele de nieve es imparable amigo es imparable es imposible bueno ha hecho gareña obviamente se va a hacer rompeavances de primer ítem es lo que usualmente se sabe armar este chabón mira el daño como lo tiene medio tuqui no vemos pa sentate combo completo con la R hermoso me vas a decir que no puedo robar contenido pero chupame bien el pito mira lo que jode este pibe amigo yo voy a hacer lo que se me cante bien la chota la re concha de tu re puta madre mira lo que jode este pibe dios que rico que jode este pibe voy a seguir subiendo todo el video que yo quiero hijo de re mil puta sabes jugá safe bro abajo de torre tres placas ya tres placas mira lo que le pego y el gamplank sigue jugando eso es notable yo ya me hubiera ya me hubiera ido de fk que creía y lo de estar tan fuerte en top es cuando pasan este tipo de cosas si llegas a tiempo de ayudar nadie la cuenta tiene fantasmal en un poquito a ver si lo popea no se desespera simplemente lo van a kitear y va a gastar todo el pedo o sea no tiene sentido ya de por si tiene una ventaja total en top quiere seguir amplificando más y más y más esa ventaja constantemente no le pega de primeras corta la distancia la e para dejarlo tonto vas y bueno más y chao a tu casa fíjate que ni siquiera se va está con tanta ventaja que simplemente puede boludearlo al graves va a quearle la cara tentarlo a matarse porque el darius de hecho está esperando a tener la e creo que lo puede agarrar el graves a ver el graves no recalea lo puede agarrar fíjate como va para atrás y para adelante evolviéndolo tuqui perfecto sin gastar la r sin necesidad no 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 la distancia como la mide el spacing quiero que mires el farm también del darius presta atención a eso porque el hecho de haber ganado sus primeros duelos casi 10s por minuto el pibito está smurfeando esto es hello master super server chino baby wey o sea no está jugando contra gente pete si juego bien con darius nuevo main no amigo estoy robando contenido como siempre no yo no no hago nada propio me gusta ver videos de otros y reaccionar no es como que todo el mundo en youtube reacciona a videos si roban contenido no 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 para nada yo soy el único que lo hace a mi no me gusta hacer cosas solo es mucha paja amigo hay que pensar este darius mira lo que juega el darius flash r se va hermoso le robó los lp al gampli para que va a querer jugar si el darius ya va 9-0 como jugar bueno botas bacteriófago segundo probablemente sea una black cleaver vamos a ver igual que se arma fíjate como deja también y esto también es otra cosa importante porque el chabón no le tira la torre porque le sacó todas las placas pero no le tiró la torre porque obliga a que el gamplank tenga que ir sí o sí a la línea porque si el gamplank va a otra línea ¿me entendés? termina afectando más a la bot lane o a la mid lane o a lo que sea entonces tiene que sí o sí abrazar la torre entonces el darius deja que la torre siga ahí adrede porque vos querés aún más amplificar ese sufrimiento del otro entonces abraza la torre nomás la torre no te va a defender no hay chance y una vez que se muere dejas que mueran todos los minions posibles como él está haciendo ahora denegas esta experiencia te llevas el oro extra y gamplank está cuatro niveles atrás totalmente cogido y ahora ¿qué hacemos? y esto es lo importante por eso estoy robando este video como me gusta robar que lindo robar no me llamo Nick Davon me llamo Nick Nick Ladrón ¿por qué? ¿sabes por qué? porque me robé tu corazón ahora lo importante es qué hacemos después de haber sacado toda la ventaja en fase de líneas cuando somos darius siempre nos vamos a otro lado corremos a buscar campeones enemigos pero quiero que mires qué es lo que hace el chabón el chabón directamente le recalea a tres personas dice dale dale vengan vengan aléjense de la torre vengan y en el momento que se pasó de confianza a la serie pum no se desespera con la E se acerca después tira la E pum descansa el primero hola qué tal buenas tardes señor gunplank vengo con la pija en el aire pum acá en el segundo nomás y sí y sí porque cuando darius le pone la pasiva completa a un champion no le dio el rango de la R parte de la presión que ejerce acá significa que en el resto del mapa ya nadie puede hacer nada o sea tipo fíjate el trash ahí con la velvet están empujando en medio el darius está totalmente de fiesta acá en top y solito lo logró solito 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 y acá se muere sin tener la E es difícil golpear realmente a los rivales a ver a ver tienen que correr esto está bueno es inteligente de su parte baitear a los rivales decir che no no estoy complicado vení córreme córreme y de la nada viene un compañero y decís ah hola qué tal buenas tardes me llamo el trash un dos trash sí señor hola señora Oriana Tuki vení para acá va el primero vamos con el segundo a ver si puede con el tercero sí señor ahí 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 pum lo partió al medio gracias Spliner gracias por la sub hermano mami ay 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 casi casi te agarra esa mierda y pum no qué satisfactorio chau partido al medio de la serie como tu hermana el sábado de la noche casi 10 veces por minuto una kill por minuto un spacing perfecto bien digno de ver el loquito este la verdad hermoso de ver bueno rompe cascos terminó sacándose el segundo item ideal para Splitear ideal para el mano a mano ideal para poder tirar torres rápido también y cerrar rápido el game porque lo que queremos es no perder el problema de Darius principalmente es cuando jugás contra combos que tienen mucho rango mucho CC a distancia campeones como Azir Neko que no te dejan jugar directamente o que te impiden llegar a los carries como la serie como la Oriana entonces el chabón directamente se dedica a Splitear agarra Petes mal parados abusa Petes en línea nah como se le cancela la R pinchila que te vas a escapar vení para acá chiquita no está totalmente endemoniado esperá loco hay dos torres ahí que estás haciendo que estás haciendo Darius está el Nexo ahí no no 18 kills no lo va a buscar al Gamplank lo va a buscar al Gamplank ahí 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 corre Gamplank corre Gamplank uuuh llegó llegó el GP bueno la verdad hermosa partida o sea tipo el verlo jugar te abre los ojos que lo que puede hacer Darius realmente si se juega es simplemente fantástico por eso tenía ganas de mostrarte este video y después por más que tenga gente que me diga ladrón y eso que injusto la verdad que me diga ladrón la mayoría de mis videos no son reacciones o sea si hay muchísimas reacciones pero pero no soy un ladrón amigo o quizás si ladrón no Duco no me digas ladrón amigo por favor me parte el corazón que vos me lo digas yo soy un ladrón pero soy un ladrón de tu corazón bro voy a retronar seguir spliteando es la clave el rompecasco funciona mejor si estamos solos por eso el chabón nunca se grupeó no está mal grupear secundario pero muchas veces te va a pasar que no te van a dejar jugar así que el tipo la ganó en solitario básicamente la partida linda linda partida linda linda explicación bueno acá de tercero Che Duco si estás yo termino de grabar esto y estoy para jugar unos lolcitos si te pinta amigo dale de una amigo de una ya es pornográfico lo que estamos viendo encima con la Jojin de tercero la danza de Jojin está está totalmente total y es un es un ítem totalmente estúpidamente fuerte recomiendo mucho buildearlo no sé si con Darius nunca había un Darius que se hiciera ese ítem es la primera vez realmente pero este chabón sabe cosas así que quizá de tercero puede ser gracias Alex por la sub y bueno pa así se gana con Darius literal el chabón quiere una kill más casi 10 SS por minuto una kill por minuto le roban la kill una asistencia no no se no este muchacho ahí está una kill por minuto definitivamente y quiere la penta quiere la penta pero no la puede conseguir tiene que correr ay amigo que estás haciendo que estás haciendo uy que pega la puta madre dios y no tiene R si no se los mata a todos de la fuente facilita nomás sentate pete sentate pete ooooh ooooh Gracias por ver el video.